Este mes de julio hemos presentado las propuestas de formación de Cristianismo y Justicia para el curso 2024-2025. Este curso viene con muchas novedades. La principal es que nuestro eje temático va a ser la crisis de Europa, el malestar que vivimos en Europa, y esto para ello dedicamos a un curso donde participarán personas como Remedios Zafra, César Rendueles, Xavi Casanovas y otros. Además de este curso principal, ofreceremos 30 cursos y seminarios en 4 modalidades. La modalidad presencial aquí en Barcelona, la modalidad online a través de Zoom, la modalidad híbrida presencial y online y el aula virtual a través de la plataforma Moodle. El año pasado fueron 700 personas las que se inscribieron en nuestros cursos de muchos lugares, tanto de España como de América Latina. Nuestra voluntad es seguir llegando al máximo de gente posible. Para ello os animamos a entrar en nuestra página web, a ver lo que estamos ofreciendo, a preguntar todo aquello que queráis o que no entendáis o que os podamos ayudar, y nuestra voluntad es que nos veamos en el mes de septiembre cuando se inician los cursos. Muchas gracias. 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 Gracias.